Acciones para definir la ubicación de pasos de fauna Eje ambiental El equipo del Tren Maya trabaja en coordinación con la Semarnat para avanzar en la estrategia ambiental del proyecto. La mayoría del trazo del Tren Maya utilizará derechos de vía donde ya existe infraestructura. El tren es una oportunidad para remediar los impactos negativos y la fragmentación de obras realizadas en el pasado sin una visión responsable ambientalmente. Con el objetivo de determinar su ubicación, expertos en movilidad de especies realizan recorridos e instalan cámaras escondidas o fototrampas para registrar los hábitos de tránsito de los animales. Estas cámaras cuentan con sensores de movimiento y visión nocturna que permiten fotografiar a los animales en su hábitat natural. Con esta tecnología, los expertos pueden identificar y seleccionar los mejores procesos constructivos para definir la ubicación más conveniente para reconectar ecosistemas. El Tren Maya está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Este es el reporte semanal 3 de 157. El Tren Maya nos une.